Hola, buenos días amigos, pues miren, hoy, hoy hemos hecho cambios, estamos haciendo cambios aquí, ya les desinfecté la jabla esta y la dejé dos días aquí sin, sin ningún, sin ningún problema. Entonces, ahora, ya le pusimos hojas y le echamos los pollitos aquí, en el que contenta andan, ya andan dando ahí su baño, ahorita le, ahorita voy a arreglar también los otros cajones en donde estaban estas, voy a, voy a arreglarlo y voy a mover en la noche, esta noche voy a mover las, las gallinitas, las que están flacas. Bueno, pues, ahorita en un rato más nos vemos, miren, pues, aquí a esta les puse hojas, en tiempo de frío levantamos todas las hojas y las, las amontonamos ahí en esa zona. Y las gallinas ellas se encargan de descomponerlas, hacen tierra y de ahí agarramos tierra para, para las plantas y, pues, también para ponerle a las gallinas en, en la casita esa, aquí en este, en esta jaula. Y allá en aquel de este corralito, también le ponemos y, entonces, ahorita estas gallinas andan bien contentas, se andan dando su baño, miren. Y, pues, ya tenemos pollitos escarbando, pues, ya cuando estén más grandecitos, ya que la gallina ya los empiece a rechazar, pues, los vamos a, a bajar solos. Y, pero, ya, ya que tenga tiempo voy a hacer otro cajón, porque ahorita tengo, metí a este gallo aquí, en la jaula, en lo que hago los movimientos, porque trato de seguir a uno. Y aquí, ya de allá. Y otra, porque ya no quiero más pollos, ya, tengo muchos. Y, mientras él ande con las gallinas, van a seguir enculecándose. Y, pues, las gallinas ya cuando, cuando mire que anda una echada, pues, la voy a, que ya ahorita todas las que se echen, ya, ya casi se echaron, nada más anda una amarillita de aquí, que, esa, todavía no se echa. Una de estas ya fue mamá, es la, a ver, déjenme ver, no se le nota el número, pero, yo a mis, a mis gallinas las traigo con un anillo, que, trae el número, es para, para tener mejor récord de, pues, sí, de las gallinas. Por ejemplo, de aquí, la 002, es la que, la que tuvo los 12 pollitos, que son los que están en la jaula roja, en el cajón rojo. Y, pues, a esa, al rato le voy a checar el número. Y, no sé si se acuerdan que en un, en uno de los videos saqué una, una gallina negra, una astrolog, esa gallina negra ya, ya puso, o sea, ya sacó pollitos, ya, dejó, quedaron 7 huevos sin salir. Y, creo, nada más le conté como 4 o 5 pollitos. Así que, esa fue la que sacó de menos cantidad. Y, pues, ahorita, como les digo, tengo esa amarilla ahí. Y, aquí, aquí está la easter egg, que esta ya necesito cambiarla, porque, ya en cualquier rato salen, salen los pollitos. Así que, esta noche la vamos a mover. Miren, yo aquí les pongo, les pongo hojas. Y, aquí en los nidos, es en donde les pongo este azarrín y también hoja de alfino. Pues, miren estos. Estos andan bien contentos. Y, allá están aquellos, miren, los 12. Hace rato los dejé, estaba pensando dejar esos allá en el cajón aquel, pero todavía, todavía están muy chiquitos, todavía se alcanzan a salir por los hoyos. Y, ya que estén más grandecitos, entonces, sí, los voy a echar ahí. Mientras voy a tenerlos aquí. Y a seguir moviéndolos como estaba. Bueno, pues, en un rato más nos miramos, ya que, ya que ande, que ande cambiando las gallinas, que están cuecas. Bueno, pues, nos vemos. Miren, amigos. Ya tuvo pollitos la gallina negra, y hasta ahorita he contado 8. Así que, no estoy muy seguro cuántos son. Pero, son 8 y los huevos que dejó ya en el nido eran, eran 7. Ya no se volvió a meter el nido, ya andaba acá afuera con los pollitos. Por eso es que ya los, decidimos ya mejor quitarle los huevos. Nada más que dejar los pollitos que trae. Pues, ya 8 pollitos, ya. Miren, ese está bonito, rojito. Y aquellos también están bonitos, parecen, parecen como si fueran tecolotes. Están todos negros y nada más la carita amarilla. Miren, ese rojito está bien bonito. Miren, esa bueno amigos miren anoche anduvimos haciendo cambios ya tenemos aquí a la easter egg en sus huevos y tenemos la Buford Pinton a la noche cuando las cambiamos se salieron del nido y pues les prendí un rato la luz les di comida les puse agua para que volvieran a pues si para que comieran y ya una vez llenándose pues se pasaron a su nido y si si fue así y miren hasta ahorita he contado nueve no se en realidad cuantos sean porque casi se la pasan todo el tiempo abajo de la mamá nada mas de vez en cuando salió uno que otro y pues ahorita voy a ir a voy a ir a checar los otros pollos porque pues los otros pollos ya los saque tengo pensado hacer otros cambios voy a mover voy a mover unos pollos para que y gallinas también para que para que tenga más espacio necesito agarrar un alambre de gallina para para acomodarlos como quiero acomodarlos bueno pues ya nos cogimos a esta para acá a su nido y también nos cogimos a la silky ahora la pusimos aquí en vez de ponerla allá donde está adelante como pueden ver al oeje ve lo lo tenemos aquí donde está abajo la silky con el gallito y pues aquí ahorita puse aquí todas las gallinas juntas con un solo gallo y esa jaula la vamos a arreglar para los los pollitos los doce pollitos para que para que tengan para que tengan más espacio y pues ya que estén más grandecitos yo pienso que voy a separar lo que son los pollitos de las pollas y aquí y aquí ya no hay ninguna ninguna que esté cueca esta hace ruido como que se quieren culicar pero no no anda cueca como anoche estuvo un poco frío les puse este topper a los a los pollos para que se hicieran bola y no no pasaran frío pero por lo que se ve todos están bien así que vamos a se acuerdan el cajón que hice de madera el cajón que hice de madera ese lo hice o sea si estaba bien para las gallinas pero no para los pollos porque el alambre estaba muy abierto entonces los pollitos se metían a dormir ahí y hicieron un así pues si ensuciaban mucho ahí y ya luego no se comían la comida entonces hacían un desperdiciadero y y pues el tuve que agarrar uno de esos para darles alimento y pues ese está bien ese es para 25 pollos yo tengo como 28 aquí ahorita y 28 30 no se cuantos más o menos y pues si si está funcionando y como pueden ver ahorita todavía tienen pasto no necesita moverse la jaula ya que ya que ya que se coman el pastito ahí que no tengan entonces lo muevo para otro lado aquí fue en donde comencé aquí fue en donde hice la jaula y ahí los dejé y como pueden ver está un poco amarillento ahí y ahí en donde andan los gallos y lo bueno de esto es que por ejemplo la semilla que tiran los pollitos la que desperdician ahí y si no se la comen ya para cuando yo mueva la jaula lo que lo que pasa es que las gallinas cuando yo muevo la jaula es cuando se vienen a comer miren como aquí tenía tuve un rato aquí la jaula y como pueden ver aquí hay maíz y las gallinas van a venir van a andar buscando y ya que ya que encuentren ahí entonces van a ponerse a comer todo ese maíz bueno pues espero les haya gustado el video y nos vemos para la próxima que estén bien y que tengan un bonito día